Muy buena gente, espero que anden todos muy bienvenidos al canal nuevamente, gracias por entrar a este video. Y vamos a seguir y hacer otro tema de uno de los artistas que hicimos hace poco, que es Kim Drácula. Este personaje loco, este australiano, que la verdad que es súper original, súper creativo y totalmente loco. Y me encanta, me encanta. Y me han recomendado un par de videos, así que vamos a ver ahora el video Drown, que en teoría es el secuela o siguiente, sigue de la anterior que hicimos, que fue Make Me Famous. Así que, sin más que hablar, vamos a ver ese video, a ver si mantiene las locuras, la originalidad de este artista. Vamos. Vamos. No, Garfio. Ah, claro, ahí está la secuencia porque sigue del otro. El niño viendo con la pista. Como le gusta disfrazarse, eh. Está bien, empezó tranquilo. Otro ritmo de trap, ¿no? El beat siempre arranca. Drown, ahogado, ¿no? Se me mueve un poquito el avión. Más heavy ahí. Siempre locura. Uh, empezó algo electrónico. Bueno, empezamos como siempre, ¿no? El beat trap, tranquilo, como que se agrega un poquito después. Venía unos efectos solo con la voz, que está muy bueno, bien suave. El beat trap para el verso. Y él con toda metal emo, ¿no? Así, bien, con la voz desgarradora. Y los coros, y la, digamos, la guitarra bien pesada y efectitos. Y ahora viene medio electrónico. Y el grito ahí. Más heavy acá. Gente. Bien caliente, ¿no? Bien. Y el violíncito. Bien. Y bueno, eso, esas cosas. Y por ahora no repitió. O sea, es lo que les digo, ¿no? Sigue sin repetir las estructuras y eso lo hace súper original. En principio apareció el saxo, pero es cuando se puso así medio electrónica. Que era medio como un, parecía un virtual, ¿no? Un virtual instrument. No un saxo tan claro. Pero después apareció, aunque aparecía una trompeta. Eso lo tengo que volver a escuchar. Y luego se puso súper pesado. En teoría el chabón se cayó al avión, tuvo un accidente. Y está con los perros ahí. Hay que ver el significado, Chico. Me tiene que ayudar con eso. Efecto. No hay música directamente. Las gaviotas. El reloj. Ahí vuelve el estribillo. Y ahí se puso de electrónica ahí. Dale. Y ahí agrega la hita. Y ahí se puso de electrónica. Y ahí se puso de electrónica. Y ahí se puso de electrónica ahí. Y ahí se puso de electrónica ahí. Wow, fue un shock también esto. Ahí va. Ahí vuelve la policía. Chavono, está todavía hecho mierda. Hola Drekkerna. Y después vuelve con toda... Ahí sí repite el estribillo. Ahí sí vuelve una parte que ya hemos escuchado. Está bueno porque trae por ahí el estribillo, ¿no? La parte pegadiza y el cerebro como que la reacción dice, bueno, volvemos a esta parte. Y está bueno porque sigue ahí, después cambia un poco. No es exactamente igual. Y eso es lo que me gusta también. Y después termina con los efectos ahí del final. Pero está bueno. Está bueno porque es como que igual todo pega. Aunque sea muy raro y corto y todo, igual tiene sentido. Y el chavo, bueno, siempre haciendo las locuras, ¿no? Pero al final es eso. Es una canción muy original. Compartes con intensidades muy distintas. Y eso está bueno porque te mantiene. Y lo genera como una historia. Y encima el video es continuación del anterior. Entonces, como que sigue siendo una historia, ¿no? Sigue contando así de una manera. Está bueno. Es muy distinto y me gusta. Así que, chicos, espero que les haya gustado el video de reacción. Dejen like. Síganme comentando. Síganme poniendo más temas. Bueno, ya me han puesto, no recuerdo quién fue, pero me han puesto más temas. Así que seguiré con los que me han dicho prontamente. Así que, nada, sin más que hablar. Suscríbanse para más contenido, para estar atentos para otras reacciones que llevamos para los mí. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!